¡Madrid, vamos a romper el culo! 3 goles y aquí están y yo creo que Ancelotti va a hacer que Valverde marque más goles y es al final lo importante por lo que comentamos en muchas ocasiones como hacen bien los entrenadores en seguir insistiendo con jugadores que tal vez no tienen un gran nivel y si para todos los del Barcelona u otros equipos que estaban gozando con ver que Valverde según ellos era una mentira que solo duró unos meses y todo eso parece que Valverde está de vuelta si yo sé que es un partido contra un equipo de una liga que no representa la gran cosa pero esto le viene bien en la confianza a un Fede Valverde. Y lo mismo creo que pasa con Benzema y con Vinicius creo que en Champions evidentemente el Madrid cambia de chip y es realmente el torneo más grande que le queda no puede exigirle a Ancelotti que gane como ya se los he dicho en otras ocasiones la Champions porque es muy difícil ganar Champions la Copa del Rey sí que es más posible pero Ancelotti va a hacer todo porque yo no creo que se quiere ir a Brasil yo creo que este su sueño está en este Madrid y véanlo los jugadores también están a gustos con Ancelotti saben que es el camino ideal y van a intentar darlo todo por eso no podemos dejar de confiar por más que hayan personas como Vidal y otros antimadridistas que estén esperando la más mínima para que pierdan y sí hasta tristemente madridistas que hoy están tal vez enojados un tanto furiosos de ver como el Madrid perdió y no poder echar a Ancelotti cuanto antes ya que muy tontamente se habló y había noticias de que si perdía el mundial de clubes iban a echar a Ancelotti qué tontería están diciendo las personas o sea espero que ahora que lo ganó digan lo contrario que con esto se asegura su lugar para el próximo año pero bueno lo importante es poder ir viendo de vuelta a Tramini estar viendo a Benzema ver a Vinicius ver a Valverde de nuevo ver a Lava también nuevamente en la plantilla y creo que sufrimos mucho por tener estas bajas y estamos viendo justamente esta curva que les mostraba el Madrid vuelve a subir el nivel y lo va a empezar a volver a subir justamente en febrero lamentablemente el Barça este año ha estado muy bien y puede ser que la liga ya esté perdida yo creo que van a estarla peleando por si el Barça pierde puede perder el clásico creo que van a ir a por todo en el clásico y tienen que buscar seguir haciendo buen trabajo pero hay que concentrarse 100% en la Champions porque el duelo contra el Liverpool va a ser dificilísimo o sea el Liverpool está peor que el Madrid y solamente les queda la Champions pero si hay alguien que le puede ganar a Klopp y lo ha hecho en repetidas ocasiones ese es justamente Ancelotti así que nada amigos yo creo que desde aquí empezaremos a ver una mejor versión de este Madrid con un mejor fútbol y pues nada esperemos que no haya más lesiones que puedan mantenerse bien de aquí al final de la temporada y que ya en verano puedan llegar los refuerzos para acompañar a este Ancelotti y porque no o sea ojalá que el Barça desaproveche su oportunidad en la liga y el próximo año el Madrid también pueda competir por todo con una mejor plantilla así que nada amigos pongan acá abajo a la Madrid que opinan de esta final recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!